anunció mucho, ganó Sanseo ojo que está Lucas en la cancha se manda Lucas, toma la diagonal Lucas Magneli por la derecha, siempre Lucas pasó Lucas, carrerón de Lucas va a ser un golazo de Lucas Lucas, 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 Lucas ¡Golazo! Lucas va a reír 1-2 para Colomitas en 30 minutos del segundo tiempo que estaba complicado que estaba fabricado se llevó a toda la defensa de Nahú, dejó a 3 en el camino ya lo ha salido de pinto le metió un toque sutil para que se abraze a Martichota para que se lleve la gama para que aplaude a Rafael Ruiz 2-6, va ganando Colomitas anotó la figura anotó el serpitero anotó este Moreno que estigó a Chile solo por lo que la mercado de ilusiones a Tabuto anotó la pantera del gol anotó Lucas para desatar la locura del Monomitares simplemente Lucas y el 2-0 para Basaldo una mezcla perfecta entre potencia, habilidad y jerarquía de verdad porque un tipo que ingresa después de haber estado algo lesionado la jugada que se inicia por el sector izquierdo con un salcedo que lo ayuda le dobla la marca ante la presencia de Esteves y se le ceda y después ejecuta una jugada individual de verdad que es extraordinaria dejando hombres en el camino Rafa Larra después que le hace el autopase no quiere imponerse en su camino porque sabía que podía ser una segunda tarjeta amarilla lo que le costaba su presencia en el camino entonces